Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mundo Móvil? Un nuevo programa de Conectando Con y hoy conectamos con Gonzalo Alhambra, cantante y compositor de Sanlúcar de Barrameda y un ex concursante de La Voz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros, va a ser un ratito. ¿Cómo ha ido el fin de y el último concierto que has tenido por Jerez? Pues muy bien, la verdad que fue muy bien. Ha sido la de las noches más espectaculares que he vivido. Fue increíble. De esta gira que hemos hecho, que hemos hecho una gira muy pequeñita con Cadena 100, ha sido el más multitudinario, con muchísima gente y al final estamos en la tierra, o sea que... Hombre, claro. Me enteras que hubo un lleno absoluto. Ahí está. Esto fue lleno y además la gente cantando todas las canciones, imagínate. Es especial cantar por aquí, por la zona de estos. Hombre, es lo mejor. Al final se nota el ambiente, se nota la gente que está de otra manera, viene a los conciertos a disfrutar de... Y tú con más ganas también, ¿eh? Hombre, imagínate. Mi gente, mi familia allí. Bueno, y con el mundo de la música, ¿cuándo empezaste tú con la música? ¿Desde pequeño? ¿Tu relación con...? Sí, bueno, en realidad empecé hace muy poquito porque siempre me ha gustado la música. Siempre he ido con mi guitarrita, a los lados, por allá. Pero sí que es verdad que yo empecé a estudiar derecho y me dedicaba a ello a partir de que me regalaron una guitarrita, una mejor de la que tenía. Y empecé a tocarla, tú sabes, y empecé a componer los temas y a partir de ahí, pues, subí un vídeo a Facebook, creo que fue. Y a partir de ahí, pues, me llamó Guille de allí, de Sanlucas, me dijo, Guille, vente para acá, a ver si vas a hacer un conciertito aquí y empezó a gustarle a la gente. No sé cómo le gustaba. Pero tú hasta ese momento no tenías pensado en ningún... no habías pensado en dedicarse a la música en el musulmán. Yo no, nunca, nunca, nunca. ¿Y cantabas en la dulce entonces ahí o qué? Cantaba cuando me reunía con mis amigos y eso de... con un cubatita. Y ahí pues cantaba de vez en cuando. ¿Y con la guitarra aprendiste tú, güey? Aprendí yo, bueno, me dediqué, me... apunté hace mucho tiempo a un hombre que hay allí que da clase en Sanlucas que se llama Linc, pero tuve un mes nada más, porque él enseña más flamenco, flamenco puro. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí lo que me gusta en verdad son hacer mis temitas y estas cosas, entonces me aburría. Entonces después ya por YouTube, en los tutoriales, no sé cuánto, pues fui aprendiendo un poquito. ¿Y lo de componer? ¿Si siempre lo tenías en mente o te ocurrió? Es verdad que yo componía hace mucho tiempo que compuse algunos temitas más malo que qué, imagínate, ¿no? Con 15 años a lo mejor, con 13 años por ahí, que componía algún temita, pues tú sabes, pero siempre esto me ha dado bien. Increíble. En el instituto también compuse una chirigota, también. Yo tampoco soy muy calnavalero, pero bueno. Y a la hora de componer, ¿en qué te inspiras? En las paranoias que me van viniendo todos los días. Antes de que te presentaras, porque, digamos, tu reconocimiento más unánime fue hace poco cuando fuiste a La Voz. Pero antes de animarte a un concurso de televisión, ¿cómo te promocionabas? ¿Que te movías por los escenarios de tu tierra? Sí, empecé, ya te digo, empezamos cantando en un pub que hay en San Lucas, en una discoteca también que se llama Doña Clos. Y empezamos ahí haciendo nuestro concierto. Guille Muñoz, que es el dueño de ahí, nos daba a lo mejor cada dos o tres fines de semana un concierto. Y ahí, pues, fue viniendo a lo mejor gente de San Lucas, nos iban llamando. Y poco a poco, pues, nos fue llamando muchísima gente. A partir de ahí, pues, empecé también a subir mucho más vídeos a las redes sociales, que tú sabes que ahora mismo es lo más importante. Y gracias a los vídeos y demás, pues, me fueron llamando de todos lados, al final, pues, antes de salir La Voz, hicimos un concierto por toda Andalucía, por Madrid, por Valencia, fuimos a un montón de sitios. Gracias a los vídeos que... A las redes sociales, a las redes sociales, pues, la gente, tú sabes, te ve y te llama para una boda, para lo otro. ¿Y cuánto tiempo estuviste así hasta que llegaste a La Voz? Pues, yo empecé con 20 años, tengo 26 ahora, pues, me llevé 4, durante 4 años, estuvimos haciendo bolitos con mis amigos, vamos, que al final con los que voy ahora, los músicos con los que voy son amigos míos de siempre, ¿no? Sí. Y los amigos tuyos de siempre también, ¿se implicaron en el tema de la música a raíz de tu inicio o ellos también le daban a la música? A Rivera, antes, yo que, o sea, yo tengo un amigo que se llama Juana, que es el que empezó primero con la música, se apuntó en una peña flamenca que hay allí que se llama La Patadita, y allí le daban clases de cajón. Entonces, empezó a tocar por ahí, por todos los sitios y demás, y yo lo vi tocando y me gustaba, tío, decía, che, que guay como se lo pasa a este. Sí. Y a partir de ahí, pues, dijimos, vamos, nosotros un grupito, pues, ya. Pues, a cantar con tus amigos, grupos de siempre, tiene que hacer un... Imagínate. De hecho, ahora, en Jerez, el otro día que estuvimos, fue en Lleno de Salud, tú estábamos los tres que empezamos. ¡Olé! 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 Qué bonita la vida ¡Olé! Y cuando fuiste a la voz, fuiste muy reconocido por el tema que cantaste en tu primer programa, que fue una versión propia que hiciste del tema de Rosalía. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste esa canción? ¿Lo tenías pensado con mucha antelación? Pues mira, yo me presenté a la voz, que eso hay que mandar como unos vídeos y demás, y no me presenté con ese tema. Lo que pasa es que me llamaron, yo mandé esos vídeos, me llamaron de la redacción, que si podía hacerle la canción de Rosalía en el casting de Sevilla. Digo, ¿vale? Porque yo ese vídeo lo había subido hace un año, hacía un año antes de presentarme a la voz. Y no tuvo ninguna repercusión ni nada, yo lo subí a Instagram y se quedó ahí y ya está. Pero alguna redactora lo vio y me dijo que lo cantara ahí y le gustó un montón y me dijeron, venga, hazlo en las audiciones a ciegas, lo hice en las audiciones a ciegas, fíjate tú. Yo decía, ese tema tampoco, por final, fíjate tú. Y el momento ese, ¿cómo fue? Cuando tuviste los artistas de Natalia Leandro Sanz, Antonio Orozco, cuando se dieron la vuelta, supongo que tú no estabas acostumbrado tampoco hasta ese momento. Yo qué va, yo qué va, yo no estaba acostumbrado, yo estaba cagado, estaba muerto de miedo porque, de hecho yo, esos te convocan y tienen que estar allí durante muchas horas esperando y demás, y yo creo que fui el penúltimo y me llevé desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche que no canté, imagínate, y a las 9 y media de la noche yo ya con la camisa arrugada, los ojos rojos, estaba fatal pero nervioso perdido, imagínate. ¿Y cómo crees que te cambió un poco la vida, en cierto modo, después de tu paso por la voz? ¿Cómo te lo tomaste eso? Hombre, en realidad me cambió la vida en cuanto a que ahora estoy con una discográfica, que hicimos un disco, ¿sabes? Entonces, poco a poco me he ido dedicando más a la música, ¿sabes? Antes me dedicaba más al, estaba en el derecho también, y la música, a partes iguales, ahora pues me dedico un poquito más a la música porque al final tengo que dedicarle mucho tiempo, porque tengo que componer más canciones, tengo que grabarlas, que eso requiere un montón de tiempo, porque estamos en el estudio durante horas y horas y horas, un día entero o la noche, hasta la tarde. ¿Y con Alejandro Zan qué tal, bien? De lujo tío, la verdad que Alejandro ha sido un descubrimiento para mí, fue desde que lo conocí allí en La Voz, yo lo conocía, lo tenía como un artista, y a partir de ahí nos conocimos, él es súper campechano, se acerca a ti, él te pregunta, de hecho cuando salí de La Voz, contactó conmigo para darme la enhorabuena por firmar con la discográfica, le he mandado un disco. Y has mantenido tu, digamos, un poco de relación con él. Sí, 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 vamos. Nos comentaba muchas veces por las redes y eso, y la verdad que súper buena gente tío. Muy bien. Todos, ¿eh? Y en marzo lanzaste tu primer disco, se titula Uno. Exactamente. ¿Y en qué está inspirado este primer disco que tenías en mente mostrar en él? Pues en realidad el disco salió a partir de salir La Voz, firmamos con la discográfica, y nos dijeron, venga, nos tenemos que poner a tope ya con el disco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, es verdad que compongo muchas canciones y demás, y menos mal que tenía canciones ya escritas, canciones ya... Y fuimos poco a poco de las canciones de antes que eso, estar reciclando un poquito y después a medida que íbamos grabando en el estudio y eso, pues íbamos componiendo más. Es verdad que no tiene una estructura el disco en que se base en una sola cosa, en un tema principal. El tema principal al final es el amor, ¿no? Que es de lo que todo el mundo hablamos en la música, pero va hablando de las cosas que más... Cada canción puede dejar de algo diferente. Exactamente, de las cosas que... ¿Y Uno? ¿Por qué el nombre? Uno, al final, porque es lo primero de todo. Al final, aparte de que es mi primer disco, engloba muchísimas cosas, ¿no? Porque al final es todo el comienzo de todo, un poco. Y también con el nuevo disco empezará supongo también una gira. Exacto. Por toda España, ¿no? Sí, vamos, hemos hecho la gira ahora, hemos terminado, y ahora comenzaremos otra vez, haremos algo en verano y después de verano tenemos algunas fechitas más previstas. ¿Y cómo te esperabas esto hace unos años, que llevas a tener una gira con un disco? Imagínate. Nunca, y además hemos hecho una gira por sitios que nunca me esperaba cantar. Hemos ido a Palencia, a León, sitio que yo decía... De hecho, yo iba para allá y decía, aquí no va a venir nadie, ni Dios de Palencia. Palencia y León, pues está lleno, tío. Y además la gente se sabe las canciones, que para mí eso es lo más... Que se sabe una canción mía, y que yo vaya y cante una canción mía, pues imagínate, tío. Eso tiene que ser un subidón. Joder. Con tus colegas encima, al lado. Exacto. Imagínate. Qué bueno. Bueno, y para finalizar, además de la gira, ¿cuáles son los proyectos que tienes en mente? Si tienes alguna ilusión en concreto para los próximos años. Pues la verdad que tenemos muchas cosas entre manos. Tenemos que terminar esta gira de este disco, de disco 1, que seguramente hagamos más conciertos ahora en verano. Tenemos seguramente planeado seguir a partir de septiembre por ahí. Vamos a intentar abrir más fronteras por el norte y demás. Y después pues empezamos ya trabajando en un segundo disco, que no se vaya más dos. Se va a currar más el norte. Lo voy a currar un poquito más. Y vamos, estamos ahí trabajando en nuevas canciones que seguramente tardan después de verano. Algún single más, queremos hacer alguna colaboración. A ver si podemos conseguir alguna guay. Y poco a poco puedo ir trabajando en más música y más cositas hasta que... Que vas a estar liado. No vas a tener tiempo para... No, no, no voy a parar. No voy a parar. Estos buenos, tío. Bueno, y por último no te puedes ir de aquí sin firmar a nuestra mascota de Mundo Móvil. Claro. Mumu. Y un placer. El primero fue Manolín Santander y tú eres el segundo. Pues ya está, mira. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pichel. Gracias, Pichel. Y esta. Y esta. Y esta.